Hola a todos, soy Viso y aquí os traigo un nuevo gameplay Sí, bueno, como podéis ver, la partida está empezada, yo me acabo de meter, pero este gameplay va a tener el Live Mask Mouse Ahí lo estáis viendo, Live Mask Mouse, vamos a ver qué hacemos en esta partidita Y... qué arma me cojo, no quiero cogerme la M16 porque no sé es un poco, ya, siempre M16, ¿no? Digo, bueno, voy a cogerme esta no, joder, la L85 y a ver qué hacemos, ¿no? Con la L85 tengo cañón pesado asa, cobra, bien, mira, aquí tienen dos la misma especialización de la patrulla así que bueno, y encima contención, ¿no? Que es una de las peores luego tiene el otro anti explosivos, GL, ¿no? Voy a ponerme munición, no, porque este arma, la verdad es que va bien, la verdad es que no sueles quedarte sin balas porque como es lenta, no sueles quedarte sin balas así que me voy a coger lo que he cogido, que es anti contención para no perder rápidamente la... ahí está, para no perder rápidamente el... lo que es la contención, ¿no? la difuminación de las balas del recoil spread y todo eso bueno, voy a meterme por aquí que veo que hay muchos muertos bueno, ¿y este? ah, vale, este viene de la escalerita que por eso estaba el otro muerto vale pues nada, vamos a ponerlo otra vez esta vez ya sé que está ahí voy a ir a por él vamos a ver qué tal se me da el... el mouse ahí con la cámara ahí si vemos uno por ahí voy a poner uno por ahí y mato a otro por aquí vamos a ver vale, veo que están por arriba así que vamos a ver vale, nadie por aquí mira, ahí hay uno mato a ese vamos a ver, vamos a ver que aquí parece que hay muchísima gente ya veremos, a ver aquí estoy escuchando mucha gente mira, uno por aquí buah, encima de 320 y todo madre mía pues no había demasiada gente pero sí que estaban ahí provocando bastante alboroto vamos a ver bueno, estamos otra vez aquí así que voy a ir por aquí no veo a nadie venga, vamos allá vamos para arriba y aquí no veo a nadie pero hay un muerto que debe ser el que está aquí abajo que no me jodas que todavía hay gente aquí, tío bueno, como habéis visto debajo de las escaleras de un salto ¿sabes? para atacar así en plan sorpresa bueno bueno qué precisión, chaval qué puntería vale, por ahí mataba a uno ahí no veo a nadie vamos a avanzar aquí no hay nadie pero arriba hay muertos y si hay muertos hay enemigos vale, y aquí hay otro muerto mira bueno vamos a ver vale, ese ya me ha visto y si me ha visto tengo que ir un poco al borde hay otro no es un botiquín vale ¿qué? ¿salto o qué? venga, vamos a saltar y vamos a atacarles por aquí ¿no? un poco así por la espalda aquí matamos a este mira, ese aliado ya está avanzando por ahí yo voy a seguir avanzando por aquí a ver si los atacamos un poquito por la espalda voy a meterme un poquito por este borde mira, ahí hay uno por aquí no hay nadie más que esto está bastante vacío ¿no? este desierto de aquí nunca me he metido por esta zona así que voy a meterme esto es un poco el spawn enemigo ¿no? a lo mejor sí que está bastante vacío mira, esa pared ahí debe estar bastante bien para snipear y tal si te puedes subir, claro debe estar bastante bien para snipear y tal ya verdad es que no ya sube snipear como que no bueno, nos están disparando este punto ese que tiene mucha puntería por detrás y vamos a ver donde más hay enemigos ¿no? este mapa es bastante grande ¿no? y bueno, somos casi 32 personas mira, ahí abajo he visto uno ¡buah! lo he perdido de vista hostia tío ¿dónde se ha metido? te juro que he visto a alguien ahí flipa tío había uno y ha desaparecido no sé dónde se habrá metido este tío me he quedado así me he quedado groggy o sea, no sé ha desaparecido de la nada tío en mitad del campo había uno me giro y desaparece tú vamos a ver aquí uno el otro día lo matan los aliados vamos a seguir por aquí que está un poco más así detrás voy a ver si puedo tirar una granada y encajarla por la ventana no lo he visto bueno, voy a subirles por la escalera no, todavía no voy a disparar todavía no voy a disparar aquí uno vale, nadie por aquí nadie por aquí hostia y este llevaba aquí todo el rato y no me ha disparado todo el rato joder es que la gente a veces tiene una vista un poco un poco un poco sin vista un poco vamos a decir así vale, ahora mato a ese y ya estoy a 10 balas bueno, aquello que os decía de que es difícil mira, aquí hay munición ¿no? vale pues me voy a quedar aquí un momentito para recoger munición y voy a un C2 voy a revivir a este vale, no me ha dejado el botiquín y aquí mato a los dos vámonos la granada vale, vamos a avanzar por aquí y no aquí van a subir seguramente mira, están reanimando están reanimando he escuchado lo de el botiquín wow me ha matado este la pistola a ver si me reaniman a ver si suerte me reaniman me voy a esperar cuando haya aliado cerca de tu calavera tienes que esperarte a ver si te reaniman vale, no me reaniman hubiera quedado bien que me reanimaran ¿no? porque eso hubiera eh dado un poco de credibilidad a lo que decía pero bueno mira, ahí veo uno y ahí hay otro pero no es asoma así que voy a seguir avanzando vale aquí estoy viendo flechitas en el minimapa por ahí hay uno vámonos mira, ahí hay un robocito por ahí ese que me disparaba vale vale, era ese ya está muerto vamos, vamos, vamos mira, ahí hay uno y encima mío hay otro bah, no la... digo, me voy a agachar a ver si hay suerte y los aliados lo matan porque girarme y matarlo era inútil no lo iba a matar simplemente no me daba tiempo bueno, vamos a ver vamos a ver mira, ya he visto un láser he visto un láser por aquí así que debe de haber alguien por aquí bueno también desaparece la gente aquí ¿o qué? no veas con los escombros, tío que la gente desaparece de la nada tú voy a meterme por aquí mira, aquí hay uno oh, por detrás no, tío hostia, si me miren por detrás, tío 16-4 que será un 16-5 a ver si me reaniman bien me reaniman apunta coño, que no me apuntaba también me disparan por detrás, tío bah, la granada nada ahí poco podía hacer me disparaban por delante por detrás oh, me reaniman otra vez ahora me voy a ir porque ahora como veo que sé que no hago nada ahí pues digo ya directamente me voy vale vamos otra vez por aquí que esta vez sí que puedo intentar hacer algo tiros por aquí míralo wow ¿a cuánto? a uno a uno por ciento lo he dejado, tío a uno por ciento vamos a ver si hay calaveras en mi calavera no hay nadie no hay nadie en mi calavera eso es que nadie me ve reanimar voy a ir por aquí vale esa ya la mata vamos a ir por aquí vale veo que hay calaveras por ahí no sé si subir otra vez ahí sí, vamos para allá vamos para allá que hay enemigos que no hay iconos aliados eso es que hay enemigos me voy a aparecer con un láser vale vamos para arriba este está muerto no con la fecha azul no sé si está muerto o no está liado vale ahí matamos a ese vamos a ver si se suma alguno más voy a recargar bueno tira botiquín y se ha ido a la mierda y me voy a esperar a curarme del todo bueno vamos ganando ya quedan pocos tickets vamos a ver vale vale también nos vamos oh vale aquí wow y estrella de servicio tú vale aquí vemos a otro y por aquí me sube otro ah no lo han matado vale el que se ha ido para abajo también lo han matado ha ido para matar y me dispara un sniper que no sé dónde está vale por ahí veo otro vale matamos a ese me voy me voy porque ya me ha visto un sniper ya me ha visto toda la gente que he matado yo que saben que estoy ahí así que lo mejor es irse buscar una cobertura y avanzar oh por detrás tío porque siempre me matan por detrás tío otra vez con un tío con láser este debe ser el que he visto antes con láser normalmente no hay mucha gente normalmente no hay mucha gente con láser vale ahí vemos uno mira aquí hay otro vale mato a este que iba a cuchillo no sé no sé que intentaba la verdad vale ahí he visto vale otro muerto va vamos a ver mira ahí he visto un láser digo a ver si me van a matar por detrás y me giro a ver si hay alguien por detrás porque si no le he dado la tira al granado y no me la he tirado bueno ahí eso ha sido todo tu equipo ha ganado vamos a ver en qué posición me he quedado que he entrado a medias bueno he subido hasta la sexta posición 23-6 y eso ha sido todo nos vemos en el próximo gameplay que tampoco le he he yo 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 yo